Música 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 Los puntos se ganaran o serán asignados por los jueces, que vamos a calificar señores el pateo del toro la fuerza, los tipos de reparo el toro que meten a la derecha, izquierda y aire, es para mi su toro completo también como puntos extras, también les damos un punto extra sobre calificación, la mano del quinete dentro este el portal será opcional el granadero que no quiere poner su portal, adelante Música 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 y esperamos que no sea la última para ello que viene si todos da licencia y vivemos estamos haciendo otro programa entre el hombre tú le y aquí hacer un torneo allá y ser la final aquí o ser un torneo el primer torneo aquí y el siguiente torneo aquí depende, si no se hace eso vamos a seguir igualmente aquí con lo mismo para que den listo para él que viene y pongan su cuadrito que viene encontrarnos otra vez que la sanidad que la sanidad a que nos va a estar así y nos vamos con más otro de los temas de la ciudad de Jalisco el torneo se llama Señor del Bigote San Bigotes es el rancho y el indio del percoado es el bonito de aplauso para el dueño número dos por acá el del rancho el deseado el duende de Tépetantes es el montador con el aplauso que es el aplauso bonito para la proyección número cinco y nos vamos al escalón número seis el de Escolos es el montador apláudale bonito venga sobre la tierra del mariachi Tomasito de Cocula con el aplauso ocho es el toro cirujano rancho la barranca es el niño perdido el hombre que lo viene a montar posición ocho y el aplauso de nuestra gente llega de la venta de la grana Jalisco aplauso para el topo nueve el del Jalisco ahí está el ganadero y al tracito viene apretando el paso el joven jinete pero aquí hay una mención que le voy a hacer al final es un detalle importante que debo comentar nos vamos a brincar directamente al doce donde encontramos a la canadería Puertas Cuapas de Auclán de la Grana alto voltaje es el domino de reparo el jinete San Alberto Martínez resortes resortil de la resortera eres el jinete quieres maquilar Jorge Olmeco láctico gruyense es el montador vayamos al número el teterete de Jalisco ahí está el jinete que es un auténtico peso pluma es la catorce y los ranchos los eléctricos de Auclán de la Grana el jinete es Memo Bravo aplauso bonito señoras y señores este es el combo número quince ahora nos vamos a Auclán de la Grana es el cacique el bubino de reparo mi tocayo Kiko Kiko de Jalisco ahí está el aplauso para ellos señoras y señores con ese aplauso claro le deseamos la mejor con la suerte el radio de Jalisco posición 17 en presentación y en tiempo de competencia y vamos como vino la ganadería que viene desde Morelia Michoacán el charlo bienvenido tres broncos para el WISA de Jalisco aplauso para la proyección 18 y nos sostenemos ahora señores Rancho Buenos Aires los voladores de Auclán de la Grana es el quillo de Jalisco este es el combo 19 para checar justo aquí en el centro del reloj para decirles y hacerles el nombre en la lista de asistencia el 20 el italiano de Rancho Las Vírgenes el agente de San Lorenzo el junior de Auclán de la Grana Jalisco el junior es Rancho Los Potrillos es el diamante el toro de reparo el cuata del mentidero es el montador adelante con ese aplauso queridos amigos para darles bienvenidas el toro 11 ya debe estar ingresando los niños lleguen a casa sanos y salvos me refiero a jinetes me refiero a caporales maqueros y ganaderos gracias señor por dejarlos amar y vivir este jaripeo ranchero profesional que venga la tiana mi banda que venga el aplauso público ¡Adiós! ¡Adiós! Si me siento aquí, ¿podemos darle un tratamiento? Ok, te lo voy a agradecer, Juanita. ...donde la gente te pueda observar para que la gente se dé cuenta de qué es lo que acontece en relación al desarrollo de todos y cada uno de los votos. ...son todos la parte de atrás... ...mismo. Se hace del toro, sale la falta y ya está! Un toro que levanta Efecto de pet noodle, que significa que la serrería intento address Esto... repeated, se usa ese duro, está ese durobing y Україんです ¡Ah, Adrian, verstehen lo que hace de aquí! ...major casa... ...a intención de irnos, tiene la libertad... ...inzeza nuestras manos ...yü rais mayores. La provocación del movimiento de Amaro se hace en homos, librando perfectamente el tiempo y ahí está la salida. Y el craconeo fue llamado derecho trabajando bien, bonito y espectacular el reparo de este alcohol de los nuevos gruelos de Amaristo. Así que en los segundos, ahí está con elegancia cambiando y ahora cambia el tiempo, Donito, espectacular con carencia y mucha elegancia. El doctor viene recargado, recargarísimo y preparado los días tiempo. Una y otra y otra vez. Está terminado, ahora sí, por fin, y andanada de reparos y el aplauso que no se deja esperar, apretándole los tiempos y los espacios del camino y los campeonatos, recuerden, son bien de tres finales. ¡Mirá los soldaditos en el fondo! Ahí está bien trabajado, el cabezal del uno y el dos, para aplicarse y atinatar, y no perfectamente bien los tiempos de salida, el alcomio en sus donos, el charrito junior, y este cabezal tercero fue, fue definitivo, fue de antología, pero también fue de fantasía. Ha terminado de nuevo, de manera ya oficial, el charrito se emplea, la va a desprender y la va a bajar, de dado que el toro le sigue haciendo complicada la situación de la bajada, al charrito junior de México. ¡Mirá los soldaditos en el fondo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La venida de mano y el sostener hasta final en un bolo extra Al señor Canavero se abrió la pérdula y ahí está Que todo lo que va a juntar, que levanta, que va hacia adelante Y que esa es la sierra, pero sigue al final La maquina de los hermanos, una y otra, y otra vez Está terminando rápido, solo pensó Leando a mano y ya pegando a los ciudades La están terminando, vamos a ver, el uno, dos Es efectivo, es efectivo Bueno, señoras y señores, acá es el pedido Agradece, compadre, con los que juegan con esto Es los jueves de guerra, bellísimo, levantó el pelo, rápido, todo fuerte, merciso Un paro con un reparo, bien definido Los jueves de desafío de titanes, salieron por lado derecho Vamos a ver, vamos a ver, todo levanta el pelo este Ahí llegó la cabezada de los dos, y con ello todo está finalizando, señoras y señores. Y que les dices a los senales, la historia aquella, en lo que tenemos en el cerrojano, que a esa señora no le nada la fallezcaron. ¡Vamos! ¡Ahí es el oro! ¡Pero al reglo! ¡Vamos activando la máquina de Alejandro, con violencia y contraqueroría, con mucha fuerza y mucha determinación! Todo lo que está en la posición del carril, con el craquemá que agrandeco, no era necesario, pero ahí está, la activación de nuevo, una vez más. Recordando que tiene mucha fuerza, mucho reparo, mucha altura, y otro libro de autónomo de la clara, un cabezado efectivo. El segundo, si no fue maldita la cosa, pero bueno, ahí estaba la terminación, pero la 14. En este instante, a la madre, el torre, por mis dificultades, por fin, se pide, pero se abrió la puerta. Y ahí es el juego del rey, el rey misterio, con un caracolero, muy doctorado, derecho, va a ir a la forma de atenderse, sin militario, caracolero, sin sanguíngo, el rey misterio, con un caracolero, muy doctorado, derecho, va a ir a la forma de atenderse, sin militario, con un caracolero, de los eléctricos, de Jorge Rodríguez, se abrió la puerta, y ahí está la caja, a tocar, señoras y señores, se atiende el ruido, con el arbol derecho, con la monta, a la madrilla, señoras y señores. Música Y ya lo tiene a mirar, se hace de lobo, se dio la puerta, y ahí está el cacique, un cacique que levanta y hacia la corea, un cacique que dándole, le cavara, le incorpora, con intensidad y con policia, con el campo de derechos, se debe de acordar que tiene vitalidad, emergía y recarga, y vuelve a aclararse, vaya forma de arrastrarse hacia atrás y meterle de nuevo un círculo por el lado derecho y ahora recube directamente en dirección general que metió la mano y así fue la cosa final desde que es el quinto de Cristo ahí está los oficiales de los compadres de un endergran así terminó el chaco se la pone y la levanta y dice, corre el tiempo ¡Pum! ¡Ahí nos va la salida de el robo de la posición, 17 de Coliquín ¡Ah! ¡Es un torneo! ¡Los dos montos! ¡Tornado, tornado, golellado! ¡Aquí no se le veo! ¡Es un robo! ¡Riva! 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 ¡Fuera! 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 Y ahora está, José Rojo De despegar de sus ojos De quitarlo y levantarlo De hacerlo y convertirlo en un volador más Bueno, vamos a ver, parecía Periódico a dos ¡Abras! ¡Abras! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Solo tres! ¡Solo tres cabezaneros han encargado a nuestra gente! ¡Muchas gracias! ¡Aquí no se debe abrirse la puerta! ¡La puerta se cae! ¡Ahí está! ¡Venga los víctores! ¡Y ahí está! ¡Riki, rito! ¡Deja y verla que ya pronto! ¡Un tolazo! ¡Al cual le faltó! ¡Fuera! ¡icho de encerrado! ¡Tigeroso! ¡Ata! ¡Ahí está! ¡La última más batalla! ¡Se fuckon au trackito! ¡En cuanto de mentiderio! ¡Qué pena! ¡Me canasta! ¡Que для óstima! Este premio es para la destacadísima participación del Rancho El Deseado, de Tonaya, Jalisco. Segundo lugar, con 81 puntos. Venga, venga el aplauso y venga la guía, venga el médico Joaquín. Joaquín, a los de Tonaya, Jalisco. Este es el hombre que con su mano de remado esta noche se lleva en segundo lugar. Y ahí se entrega este premio, esta bella imagen, esta estampa, la primer ganador de esta nueva oferta caripellera. El nuevo torneo regional de desafío digital es el Puntacalisto. El primerísimo lugar con 82 puntos 5. ¡Rencho, nuestros jóvenes! ¡Venga el aplauso para el límite del rey de los animales! Estos son los favoritos del tratamiento de pellejo más importantes de Jalisco. Ahí está, señoras y señores, una cara feliz, una cara llena de satisfacción. Un hombre que viene a recoger el trofeo más importante de la noche. ¡Conoce el movimiento! ¡Conoce el corazón, corazón! ¡Conoce el corazón, corazón!